Como parte del proceso de actualización que tienen los colaboradores de la Caja de Seguro Social, se realizó en el Hospital Dr. Raúl Labilamena de Chanquinola, las octavas jornadas multidisciplinarias con el lema, Todos Somos Salud. Ya el personal de salud tiene que tener una impronta, un conocimiento propio de las patologías básicas que aquejan a los diferentes pacientes, que acuden constantemente a las citas, todos los días, a cada hora, a cada segundo. Pero la actualización es muy importante, es muy importante porque nos ayudan y nos refuerzan esos conocimientos. Y además de eso, adquirimos conocimientos nuevos que nos ayudan a enfrentar las nuevas patologías. Los organizadores dedicaron y entregaron reconocimiento al Dr. Leopoldo Eric Franco Sainz por su contribución a la medicina en la provincia de Bocas del Toro, donde laboró por más de 30 años como médico especialista en pediatría. Me ha impactado positivamente porque no esperaba que se me hiciera un homenaje como este. Porque nuestro norte, en el devenir de las funciones como médico, pues pensé que ya estaba remunerado por el cariño. Caja de Seguro Social ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!